Sentimiento, sensualidad, pasión y mucho amor Dinamaki, delicada El tiempo que pasamos nunca debes olvidar Que no hay tiempo perdido no lo digas por favor Esto que viví contigo no fue malo no Los sufrimientos del ayer hoy me sirven de experiencia Si, 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 son errores del ayer No, 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 no debemos ser así Son errores del ayer Debemos corregirnos Para ser felices Eso Jaime Como tiene que ser Por nuestro amor Claro que sí El tiempo que pasamos nunca debes olvidar Los momentos que vivimos fuérmos entre los dos Lo que con amor hicimos todo se acabó Fue el motivo y la razón Tú jamás me valoraste Si, 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 sin Duré en el amor, sí, 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 gracias a ti yo aprendí Seamos amigos, no hay que pelear por los errores que cometimos Dame la mano, seré tu amiga, juntos por siempre hasta el final Seamos amigos, no hay que pelear por los errores que cometimos Dame la mano, seré tu amiga, juntos por siempre hasta el final Bailemos y gocemos, brindemos por nuestro amor que se va Y por nuestra amistad, Dina Eso Y nos vamos a Julicani, Cochacasa, Rantay, Tuco, Huancavelica, Perú Oye Gabriel Hilario Guamagnoli Una vueltacita para aquí, otra vueltacita para allá Arriba Rantay, Junta Calcha Arriba Rantay, Junta Calcha